Si quieres tener un tiempo productivo, si quieres aprovechar bien tu tiempo, te recomiendo que te quedes con nosotros en los próximos minutos, que vamos a estar hablando cómo prepararnos para ser parte de esa iglesia gloriosa, que en el momento más oscuro de la humanidad tendremos luz, tendremos lámpara encendida, tendremos creatividad cuando todos tengan confusión, tendremos soluciones cuando todos tengan preguntas, tendremos sal de la tierra y luz del mundo, tendremos de verdad revelación cuando todos estén desorientados y este es el momento de prepararnos, este es el momento de equiparnos para el fin de los tiempos. Entonces yo no sé cómo estás en este momento, dónde estás, pero bienvenido que puedas acomodarte y prepararte porque va a valer la pena los próximos minutos y quiero decirles desde una que no hay hay fórmulas rápidas y no se trata de querer una recompensa inmediata. Estamos en medio de una generación que quiere recompensa inmediata y procesos a largo plazo, pero para recompensa a largo plazo necesitamos un proceso también y un proceso de preparación. Así que esta live es dedicada a nuestro entendimiento. ¿Se dan cuenta que la gente que se desespera en el momento del caos es la gente que son los despreparados? Por ejemplo, una buena noticia que puede ser el parto, el día del parto es una buena noticia, van a ser un bebé, pero los despreparados transpiran y no saben qué hacer. A algunos se les sube la presión porque no prepararon el bolso, porque no prepararon la habitación, porque no saben que las contracciones en realidad es una buena noticia porque ya van a ser el bebé. Entonces los despreparados sufren las consecuencias, pero los preparados están tranquilos. Aunque fuera un terremoto, cuando hay un terremoto y los profesionales se prepararon antes, hicieron un simulacro, o sea, la gente más tranquila en terremotos son los que participaron del entrenamiento y saben qué hacer. Creo que Dios nos está llamando a un tiempo de sabiduría y revelación para que sepamos qué hacer. La pandemia, los momentos difíciles, las malas noticias están siendo pruebas para ver si sabemos qué hacer o no, si tenemos palabras de Dios guardadas en el corazón por el cual usamos en momentos como estos. Bienvenidos a todos los que estén conectados. Quisiera saludar, antes de traer mi invitado de la noche, Chile conectado, Costa Rica, México, Colombia, Venezuela. Bienvenidos, bienvenido a todo el continente, Perú, Buenos Aires, Argentina. Muy bien. ¿Cómo están esta noche? No sé si algunos van a ver eso después. Ahora en Argentina son las 10, 5 de la noche. En Kansas, donde se va a conectar ahora mi amigo Benjamín Núñez, son las 8 de la noche, en diferentes horarios, pero todos tenemos la misma pasión y la misma intención. Queremos agradar a Dios, queremos ser fieles hasta el fin, queremos perseverar. ¿Y cómo hacer? Para los que no sabían, estamos a unos pocos días de la conferencia de Toma tu lugar, que este año el lema va a ser Iglesia Gloriosa, equipados para los últimos tiempos. Entonces, la transmisión de hoy no es solamente un anuncio. Hoy vamos a tener equipamiento. Por eso te pido que tengas tu Biblia en mano. Algo para anotar, por favor, que Benjamín nos va a impartir una enseñanza acerca de la Iglesia Gloriosa que viene y qué tenemos que hacer hoy para ser parte de esa Iglesia Gloriosa. Entonces, es solo buena noticia. Así que espero que tengan algo para anotar y que puedan estar atentos a la revelación que Dios nos quiere empoderar. También aprovecho para decir que este fin de semana, o sea, el comienzo del mes de octubre, del 1 al 5 de octubre, del 1 al 5 de octubre, vamos a tener 5 transmisiones aquí por Instagram, 5 lives, donde vamos a estar Fer y yo hablando con diferentes invitados sobre 5 temas específicos para equipar el cuerpo de Cristo para los últimos tiempos. ¿Quiénes les gustaría crecer en madurez, sabiduría, pureza? ¿Cuáles son los temas? Creatividad y valentía. ¿Cuáles de estos 5 necesitas más? ¿Qué necesitas más hoy? ¿Madurez, sabiduría, pureza, creatividad o valentía? Quiero leerles acá. ¿Qué es lo que necesitas ahora? No sé qué estás pasando, qué momento está pasando en tu vida y que decís, sí, yo necesito madurez para superar esto, necesito sabiduría para entender lo que viene o necesito pureza para salir de situaciones que no puedo salir por mí mismo. Ahí está diciendo todos, necesito todos. O creatividad. ¿Sabían qué? Génesis 1 o 2, el momento de mayor caos del universo, donde estaba todo sin forma y vacío, también fue el momento de mayor creatividad del cielo y la tierra, donde todo estaba sin forma vacía, dijo Dios sea la luz. Quizás algunos están pasando por un momento de caos, un momento de desorden, un momento difícil, pero quiero decir que la palabra de Dios tiene el poder de crear lo que no existe. Y quizás sea tu momento de mayor caos y también puede ser tu momento más creativo de traer soluciones del cielo a la tierra. Así que llena tu corazón de palabra de Dios. Hay muchos que están diciendo sabiduría, madurez, todos. Sabiduría. Mira, mira qué bueno. Mi buena noticia para ustedes es estos cinco elementos representan lo que cada uno de los cinco ministerios imparten al cuerpo de Cristo. Y eso no es para que estés admirando a los ministros o a los maestros. Esto es para todos los creyentes. Dice que los cinco ministerios están para la edificación del cuerpo de Cristo, para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Dios te quiere llevar a otro nivel de madurez, de sabiduría, de pureza, de creatividad y de valentía. Y esto vamos a estar hablando en la sección de lives del 1 al 5 de octubre. Así que se pueden registrar, anoten en su agenda del viernes 1 de octubre al martes 5 de octubre. Ahora, el próximo viernes, todas las noches, a las 10 de la noche, en este mismo horario, vamos a estar conectándonos para hablar de estos cinco temas. Cada noche vamos a dedicar para uno de esos temas. Y te puedo asegurar, te puedo asegurar que tu vida espiritual va a entrar en otro nivel. Te puedo asegurar que tu entendimiento va a llegar a un nivel de establecimiento, que eso va a generar paz en tu corazón y seguridad de lo que viene, pero también de práctica de lo que tienes que hacer hoy. Así que anotá en tu agenda del 1 al 5 de octubre. Nos vamos a encontrar aquí en Instagram, siempre a las 10 de la noche de Argentina. ¿Registrado? Vamos a equiparnos, vamos a equiparnos. Muy bien, gracias a cada uno. Y ayúdenme también a correr la voz. Avisen también a toda la gente. Tomen ahora un minuto. ¿Qué les parece? Antes que yo invite a Benji, acá tiene como una flechita, un avioncito. Envía a alguien que crees que tiene que recibir luz ahora. Ahora, quizás, aunque esté en un momento difícil, hablo a gente que quizás esté en el hospital ahora, o personas que están en sus casas, o personas que están en el trabajo. No importa la situación, todos necesitamos luz. Y la iglesia fue llamada para ser luz del mundo. Sal de la tierra. La palabra sal viene de donde se deriva también salario. Es lo que agrega valor a las situaciones. Sal también es lo que conserva. Conservaba los alimentos antes. Y con lo que Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra. Es que ustedes van a conservar el propósito eterno en la tierra. Así que quiero que seas usado por Dios ahora y que puedas compartir este live con alguien que esté conectado ahora mismo. Un amigo, un familiar, porque vamos a tomar unos minutos para crecer en el conocimiento del Señor y lo bueno se comparte. Así que te doy un minuto para que compartas eso y vamos a comenzar. Buenas noches. Muy bien. Voy a invitar a Benjamín y vamos directamente al asunto de qué es la Iglesia Gloriosa y cómo prepararnos para lo que viene. Así que ahí vamos. Benjamín Núñez es el director latino de IHOP. Significa International House of Prayer. Es la casa internacional de oración que funciona en Kansas City. Él también es el director de casasdeoración.com. que se dedica a entrenar gente y preparar la vida espiritual del cuerpo de Cristo para los últimos tiempos. Amigos, bienvenido. Hey, Marcos. Gracias por invitarme. Gracias a todos por estar aquí. 10 de la noche en Argentina. Yo creo que todos ya están con su mata y su pijama listos. Sí. Sí, sí. Los argentinos duermen tarde. Es como los mexicanos también. A las 11 estamos comiendo tacos en la calle. Yo no dudaría que muchos estén ahora comiendo un asado o comiendo empanada mientras están viendo la live. Buenísimo. Amigo, te hago una pregunta. ¿Hace cuántos años que estás estudiando el asunto de los últimos tiempos? 18 años. Wow, 18 años. Entonces, para los que están conectados a este momento, escuchen. Lo que vamos a escuchar en los próximos minutos es 18 años de depósito espiritual que nos puede preparar. Nos puede ahorrar años de proceso y a la vez nos puede empoderar para vivir el reino de Dios ahora y entrar en otro nivel de entendimiento de las Escrituras. Así que con ese nivel de temor de Dios y de respeto a la Palabra, quiero que tengas tu Biblia en mano y algo para anotar y estamos listos para recibir. Ven, Camil, es todo tuyo, amigo. Hablamos un poquito de lo que está en tu corazón, qué te habló el Señor, para explicarnos qué es la Iglesia gloriosa y cómo prepararnos para ser parte de esa Iglesia. Sí, una vez más, Marcos, gracias. Eres de mis más queridos amigos, te amo. Y voy a compartir dos páginas solamente, algunos puntos que estuve hablando en la mañana, porque este es un tema tan glorioso y tan extenso. Es como un diamante que puedes ver de diferentes ángulos, pero creo que lo que escribí aquí es lo que Dios quiere hablar para este momento específico que va el Espíritu a acomodarlo para lo que necesitamos escuchar hoy. Y siempre en parte vemos y en parte profetizamos, pero creo que esto es lo que tenemos que escuchar hoy, de todos los ángulos que podemos ver este tema tan extenso y tan glorioso. Pero quiero reenfatizar, antes de empezar, lo que está diciendo Marcos, porque, bueno, en este momento me toca a mí impartir algo, pero estamos en un momento en donde necesitamos aprender de los años de otros, en 40 minutos, lo que gente aprendió en 10 años. Y después pedirle a Dios que nos imparte, porque no hay tiempo que perder y no podemos vivir de nuestras propias experiencias nada más. No hay tiempo. Necesitamos aprender de hombres que ya murieron en el Señor, mujeres que ya nos dejaron libros. Y en cuatro horas puedes aprender lo que aprendieron en 40 años y Dios está dando gracia sobre gracia para digerir información y sobre todo atesorarla. Porque no hay una pelea entre el espíritu de nuestra mente y nuestras acciones. Yo quiero empezar diciendo eso. No hay una pelea en el cuerpo de Cristo porque, oh, unos dicen, ustedes nada más oran y crecen y aprenden la Biblia, pero no hay acción. Y los que están actuando dicen, ustedes, o los que están orando nada más, ustedes nada más actúan, pero no conocen la Biblia. Y Dios dice, es ambos. Es ambos y con diferentes énfasis en el cuerpo de Cristo. A final de cuentas, ¿quién es suficiente para estas cosas? Pablo dice, nadie. Es solamente en Cristo. Segunda de Corintios 3.5 dice, somos suficientes debido a Cristo. Ni el que estudie mucho la palabra es suficiente, ni el que se la pase evangelizando y dándole comer a los pobres es suficiente. Cada quien tiene una parte en el cuerpo de Cristo y sin Cristo nada de lo que hacemos vale la pena. Entonces nada más quiero reiterar eso. Es tiempo de ser humildes y aprender unos de otros. Yo aprendo mucho de lo que tú hablas. Simplemente los cinco minutos de introducción de lo que estabas hablando, de que en medio del caos son los momentos de mayor revelación y también de mayor creatividad. Y pones, por ejemplo, Génesis 1. Y eso me abrió ahorita, más que el entendimiento, yo ahorita estoy pasando en un tiempo de caos en una área en cuarto de oración. Y estaba pidiéndole hoy a Dios, Dios, ayúdame, porque necesito desatorar una situación que lleva años. Y esta palabra de revelación que tomó a ti años cultivar, y solamente es una frase, a mí me puede servir ahorita para actuar mañana y vivir en esa revelación. Necesitamos aprender unos de otros. Y es súper importante. Así que gracias por esa introducción, Marcos, porque esa es la premisa en la que queremos entrar en esta conversación. Así es. Y quería decir eso también. Creo que eso es la multiforme gracia, la multiforme sabiduría de Dios, cuando la humildad es aprender de mis límites, o sea, hasta aquí puedo, pero también reconoce la gracia del otro. Entonces, yo reconozco la gracia que el Señor te dio, y estamos aquí. Es verdad, como vos dijiste, no hay tensión entre la revelación y la acción. Creo que necesitamos justamente encontrar esa madurez, de decir que cada cosa que se me revela es para llevar a la acción, y que no hay una pelea entre el reino que viene y el reino ahora, sino que estamos en Cristo, y que Él nos haga crecer en eso. Yo quité los comentarios, todos los que están conectados, quédense con nosotros en el final, si quieren hacer una pregunta. Yo voy a abrir los comentarios en el final, pero es para que prestemos atención en la partición de la palabra, y que tengas tiempo para anotar, y después vamos a comentar más cosas. No, gracias, Marcos. Gracias. Ok, voy a hablar, este mensaje tiene algunas partes, pero voy a empezar con un macro contexto, porque estamos caminando hacia los cinco días de lives, y después la conferencia, ¿no? Entonces, contexto es rey, eso lo decimos en el ámbito teológico, contexto es rey, y podemos entender el espíritu profético de las Escrituras cuando humillamos nuestro corazón a entender el contexto un poco y salirnos de la imagen del momento y de nosotros mismos. Y quiero decir esto, quiero ser un poquito negativo, al principio, unos minutos nada más, un par de minutos, porque para dar un contexto real del que es la Iglesia gloriosa, tenemos que pintar lo que las Escrituras nos dicen que va a pasar, y también ser realistas con lo que está pasando alrededor de nosotros. Y es en ese contexto de oscuridad que una y otra vez Dios profetiza acerca de la Iglesia gloriosa, todo el tiempo. Todo el tiempo, por ejemplo, que Dios habla del cántico nuevo, más de las sesenta y tantas veces que la Biblia habla de un cántico nuevo, siempre precede a un juicio. O cuando Dios va a hacer algo nuevo. Entonces, hay un juicio, luego hay un cántico nuevo, y después Dios hace algo nuevo. De la misma forma, cada vez que Dios habla de luz, visitando en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías sesenta y sesenta y uno, específicamente el sesenta, dice, grandes tinieblas cubren la tierra, pero sobre ti resplandecerá la luz de Dios. Una y otra vez, el pueblo que andaba en grandes tinieblas, vio gran luz, hablando acerca de Jesucristo entrando. Entonces, Dios siempre quiere que entendamos que va a haber un momento de mucha oscuridad en el planeta. Y Dios no es negativo, Dios solamente profetiza hacia dónde va el mundo, para que cuando veamos y vivamos en la tensión entre la Iglesia gloriosa, las promesas de la Iglesia gloriosa, y vemos las tinieblas alrededor, y vemos aún nuestras propias tinieblas saliendo a la luz, no nos escandalicemos, sino que tengamos confianza de que Él está en control. Como decíamos, estamos preparados con simulacros, tenemos el conocimiento aquí, y cuando empieza a ser sacudido todo, no estamos escandalizados y no estamos ofendidos. Entonces... Amigo, solamente hago un comentario. Por favor, siempre interrúmpeme, Marcos. No, por favor. Evangelio significa buena noticia, pero para entender la buena noticia, también tenemos que saber la mala, porque la mala noticia hace resaltar la buena. Es decir, si la mala noticia es que el pecado produce muerte y nos separa de Dios, pero la buena noticia es resaltada de que nada nos separará del amor de Dios si es que estamos en Cristo Jesús. Entonces, entender también la mala situación, o sea, cómo la oscuridad va a cubrir las naciones, también resalta el poder de la Iglesia gloriosa en los últimos tiempos. Así que dale con todo, amigo. Estamos listos para escuchar la parte mala también. Sí, porque es parte... Tiene buena visa, claro. Sí, y Pablo, me encanta esa parte en Hechos, cuando él se está despidiendo de los Efesios, en el capítulo 19 y 20, dice, Dios me es testigo que yo estoy libre de la sangre de ustedes porque no omití nada del mensaje completo del Evangelio. Pablo lo lleva... Es Nuevo Testamento. Él lo lleva a un nivel de lo que Dios advirtió a Ezequiel en el Antiguo Testamento. Él está diciendo, no nada más fue en el Antiguo Testamento donde Dios le dijo, Ezequiel, si tú te callas vas a ser culpable de la sangre de todo el pueblo de Israel. Él... A veces pensaríamos, eso es Antiguo Testamento. Dios dice, no, esto es más severo ahora en el Nuevo Testamento. Si tienes la verdad y no lo dices. Y Pablo tomó eso muy en serio. En medio de un aivamiento también. Digo, el libro de Hechos 19 y 20. El aivamiento más grande de todo el libro de Hechos con los especios. Y Pablo dice, Dios sabe que en medio de este aivamiento de las... De toda la iglesia explotando en Asia Menor hasta el fin de la Tierra. Hasta estos días, dos mil años después. Dios sabe que no encubrí todo el misterio de Dios. Y él no tenía miedo de hablar de lo negativo porque estaba confiado de que lo negativo es pasajero. Y estaba confiado y anclado que lo positivo es eterno. Y de hecho, Pedro lo lleva a otro nivel. En Primera de Pedro 4.14, me parece que es 13.14, él dice que cuando somos perseguidos en medio de este caminar en el Evangelio, cada cristiano en cada generación ha sido perseguido. cuando sufrimos afrenta y no dejamos de ver al Señor, él dice que el glorioso Espíritu de Dios reposa en nosotros. En otra versión dice, el Espíritu de gloria reposa en nosotros. Si hablamos de una iglesia gloriosa, estamos hablando de una iglesia que tiene el glorioso Espíritu de Dios y el Espíritu de gloria solamente se manifiesta cuando pasamos pruebas y no nos echamos para atrás. Así es. Entonces, lo mejor sale el Espíritu de gloria que experimentaban los apóstoles es en medio de las tinieblas y estamos viviendo un nivel de tinieblas global, escatológico, o que no tiene ningún precedente en la historia del hombre. Y Jesús está ahí a otro nivel. En Mateo 24.21-22, Jesús dice, de hecho, esa última generación, que yo estoy convencido que es esta generación, Marcos, y la generación de nuestros hijos. En esta última generación, dice, no va a haber un momento más difícil en el pasado ni lo va a haber después de esa generación. Esa generación va a ser lo más difícil que va a haber jamás. Pero la gloria que vamos a experimentar es tremenda. Entonces, estamos viendo algo muy pesado y este fue un pequeño simulacro, fue el año 2020 y las repercusiones del año 2020 con todo el control de los gobiernos, toda la guerra. Ahora, una máscara crea más conflicto entre gente, que es ridículo ver cómo una máscara es el pretexto para sacar la ira guardada de la gente de años. Y la máscara o lo que pasó con este virus, que no lo voy a mencionar, no es el problema. Ese fue el pretexto, el problema es la ira guardada dentro del hombre. Y está diciendo, en los últimos tiempos, todo, el Jesucristo mismo lo dijo en Lucas 21, en Mateo 24, él dijo, todo lo que hagan en secreto lo van a gritar en las azoteas. Él está hablando de una realidad en los últimos tiempos. Todo lo que está guardado en el hombre, cuando la olla de presión global empiece, la oscuridad empiece a brotar, todo lo que está guardado en el hombre va a brotar. Van a anunciar las redes sociales, todos, Jesucristo profetizado de las redes sociales, lo van a anunciar en las azoteas de las casas. Entonces, esto va a explotar más y más, pero los que cultivaron intimidad, vamos a profetizar, vamos a hablar los oráculos de Dios, vamos a hablar de la confianza. Jesucristo hizo, dijo, mientras el corazón de los hombres desfallece, ustedes no sean así, ustedes van a erguirse mientras todos están deprimidos, porque cuando estás deprimido y oprimido, esto te encorvas a un físicamente dice, no, ustedes erguíos, estén relajados, alcen su cabeza, en vez de esconderse, alcen su cabeza, porque su redención está cerca, en pocas palabras, maranata va a ser el clamor de la iglesia natural si cultivaste la intimidad antes del problema. Pero no podemos, no podemos ignorar que parte de la herramienta de lo que Dios quiere hacer para tener una iglesia gloriosa es el permitir que el pecado del hombre florezca y él permite que Satanás obre también sin restricciones. Dios no está feliz con lo que está pasando ni con lo que va a pasar, pero él en su sabiduría, él sabe que a veces para poder definirnos completamente a Dios, él tiene que dejar que Satanás haga cosas para nosotros responder. y parte de las dinámicas demoníacas que van a ver en estos días están haciendo que muchos de nosotros digamos mi futuro no está en este mundo, mi esperanza no está en el gobierno y en un presidente cristiano, eso ya quedó atrás, tal vez cinco años atrás, que el presidente sea cristiano y tal vez seguimos orando eso, pero ya nuestra esperanza de muchos ya no es la política, es maranata, necesitamos una transición de era, necesitamos el cielo en la tierra o no, esto es parte de lo que Dios está permitiendo que pase para que haya una iglesia gloriosa y vuelvo a decir, necesitamos tener una narrativa bíblica de lo negativo para que cuando lo negativo suceda no perdamos esperanza sino una vez más, maranata en vez de y amargarnos y acobardarnos con lo que está pasando, Salmo capítulo 2 nos habla de tres tipos de gente que en el capítulo 2 versículo 1 que van a levantarse contra Dios y ya lo estamos viendo en este momento, yo le he dicho varias veces Marcos que hay varios capítulos en el pasado de la Biblia que nos profetizaban acerca del futuro, pero estamos llegando, yo creo que a partir del 2020 hemos llegado a un tiempo en la historia en donde hay capítulos que antes solían profetizarnos del futuro pero ahora interpretan el presente porque ya estamos, sí, ya estamos en Salmo 2 y hay que comer todo el Salmo 2 y el Salmo 2 tiene muchas cosas negativas pero también tiene cosas muy positivas y estamos viviéndolo y aquí habla de que las, habla de tres sin irme muy profundo en esto pero habla de tres grupos de gente en los primeros tres versículos que tenemos que ver que van a empezar a jugar un rol muy importante en este tiempo mientras Dios prepara su iglesia gloriosa y son los reyes que son los presidentes habla de los legisladores que son los príncipes y habla o de los que hacen las leyes y habla de las naciones que son todos los pueblos David pudo ver por el Espíritu Santo que estos tres presidentes organizaciones políticas los que hacen las leyes los que crean todas las constituciones y leyes y las naciones iban a juntarse por primera vez en la historia desde la torre de Babel se iban a juntar por primera vez lo que Dios esparció y dispersó para comprarle tiempo a la iglesia para que fuera formada en los últimos tiempos Dios va a permitir que se vuelvan a unir y juntos van a hacer guerra contra tres cosas número uno Dios y la palabra de Dios hay una guerra contra Dios número dos dice va a haber guerra contra Dios y su ungido o sea Jesucristo va a haber una blasfemia contra Jesucristo que va a presentarse en los próximos años y meses y número tres no solamente es Dios y Jesús es el Dios de Israel todo va a haber un antisemitismo tremendo y todos los que estén a favor de Israel van a sufrir la afrenta y la persecución de estos tres grupos de gente presidentes leyes y naciones si estamos a favor de Dios si decimos que Dios es Jesucristo y que su palabra es verdad y si estamos a favor de Israel vamos a ser los enemigos públicos de las naciones Jesucristo lo llevó a otro nivel Mateo 24 dice todas las naciones los van a aborrecer por causa de mi nombre entonces ok ya estoy terminando casi lo negativo pero es en este contexto que el mismo David en el Salmo 2 voltea a ver al cielo y versículo 4 al 5 al 6 él ve cuál es la respuesta de Dios ok la respuesta de las naciones es esto la respuesta de Dios y él ve a un Dios riéndose confiado él está riéndose él está confiado y él está sentado en su trono no tiene ningún problema él se ríe él está confiado y luego dice algo muy tremendo que aquí es donde es la introducción de la iglesia gloriosa y él dice yo dice versículo 5 y versículo 4 dice el señor se burlará de ellos versículo 5 luego hablará a ellos o sea este grupo de tres personas presidentes legisladores y naciones en su rebeldía el señor va a irrumpir en su silencio y dice él hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira y aquí la parte clave es cómo Dios va a mandar su mensaje de lo que él siente a las naciones que se están empezando a revelar con Dios globalmente y la respuesta es su iglesia tú y yo Marcos los 2700 que están escuchando somos el vehículo escogido de Dios para turbar a las naciones y también darles esperanza con el mensaje del evangelio pero necesitamos comer ambas cosas el mensaje del evangelio tiene que turbar el corazón del que está contra Dios porque si no no es el evangelio tiene que sacudirlo sin ofenderlo y nada pero la verdad necesita sacudir para después crear un arrepentimiento y volverlo a Dios pero esa es la iglesia gloriosa y ese es el contexto que necesitamos entender que si somos la iglesia gloriosa vamos a ser ofensivos a ese grupo de tres personas y eso es mucho para digerir entro contigo acá hago solamente un paréntesis por favor éntrale porque es muchas revelaciones espero que todos en su casa tengan abierta su Biblia y sean en Salmo 2 y hacen entendido los tres que consiste el presidente los legisladores las naciones pero también como es la respuesta de Dios y nosotros somos la respuesta de Dios somos la iglesia la voz profética representantes de la voz y la palabra de Dios del nombre de Jesucristo y también defensores de Israel en este tiempo pero también me acordaba de algo amigo como el Señor nos está redefiniendo también la palabra resistencia en la Biblia acá en nuestra comunidad local estamos viviendo un tiempo de muchas malas noticias momentos difíciles opresión y el Señor nos dijo unítense en mi presencia resistan al enemigo y él va a huir y la palabra resistir muchas veces mucha gente ha interpretado como aguantar como estoy resistiendo estoy resistiendo como yendo para atrás pero bíblicamente resistir no es aguantar resistir es avanzar es justamente lo que dijiste ser ofensivos porque en realidad quien va a huir es el diablo si él huye es porque nosotros estamos avanzando entonces nuestra resistencia es contra todo lo que se levanta contra Dios en nombre de Jesús y Israel entonces Dios necesita voces personas de carne y hueso que representen su voz como resistencia acá no el hombre es hombre la mujer es mujer la familia es un diseño de Dios lo que la Biblia dice es palabra de Dios entonces animo a todos los que están conectados a que no veas resistencia como aguantar ay mira la mala noticia las leyes la constitución y las conspiraciones solo podemos aguantar no es aguantar Dios despierta una iglesia gluiosa que va a avanzar resistir avanzando adorando intercediendo evangelizando contagiando denunciando con palabras proféticas así que me inspiró lo que dijiste vamos a ser ofensivos no 100% si no no es la iglesia de Dios la sal preserva pero también la sal cura heridas pero duele hay una resistencia a la sal para preservar y para sanar y si no somos ofensivos no es la iglesia de Dios no ofensivos de ofender sino ofensivos de ir no somos víctimas del sistema somos reyes que están conquistando el planeta y cada paso hacia adelante nunca hay una vuelta atrás cada vez que Dios sigue hablando y cada movimiento de la iglesia cada gota derramada de un mártir es un paso más de Jesucristo él viene aquí él viene en las nubes en el verbo en el aramero es aquí él está viniendo es algo constante él no vuelve atrás es un paso cada vez es un presente continuo no es de que en algún momento en la historia él viene aunque literalmente él viene en algún momento pero hay un momento donde él se pone de pie y empieza una procesión entonces cada dice cada golpe de la espada de Dios es con pandero con trompeta es salterio cada vez que el Señor sigue avanzando hacia abajo es a través de nuestra boca es a través de nuestras acciones de nuestra obediencia entonces una oración a la vez un paso a la vez 100% y aquí entra la otra parte entonces la pregunta es ok ¿quién entonces es la iglesia gloriosa? y me encanta dijiste las tres partes de lo que aquí ve David él ve a Jesucristo pararse y Jesucristo hace tres cosas él dice yo voy yo voy a proclamar quien tú dices que soy yo padre Jesucristo hace guerra al decir quien el padre dice que él es eso es adoración segunda arma que Jesucristo hace porque David dice ¿cómo Jesucristo va a reaccionar a las naciones que lo odian? dice ok mi estrategia como el varón de guerra como Jehová de los ejércitos que es Jesús en el clímax de la historia en la nación en la generación más rebelde esto es lo que el jefe de los cuadrones de Israel hace así es como Jesús hace guerra número uno yo proclamo lo que el padre dijo que yo soy esa es adoración número dos yo le pido al padre por las naciones esa es intercesión y número tres yo evangelizo a las naciones esa es acción entonces esas tres cosas son la iglesia gloriosa tú lo dijiste adoramos decimos tú eres esto Dios por eso nos llenamos de la palabra para no adorar con nuestras palabras sino adorar decretar lo que el padre está diciendo de él número dos intercedemos y le decimos señor dale a Jesucristo lo que a él le pertenece eso es intercesión y número tres evangelizamos por esa gran cosecha esa es acción y eso es tremendo porque fíjate Marcos cuando la iglesia va a ser tan gloriosa vamos a vivir esta tus hijos y mis hijos van a estar tan pegados a Dios en lo que viene en el momento más oscuro que vamos a poder llevar a esas naciones de los primeros tres versículos esos reyes esas naciones esos antisemitas esos legisladores que están contra Jesús porque te odiamos Jesús están en el versículo uno y tres te odiamos te odiamos tu palabra odiamos a los judíos odiamos a Dios odiamos a Jesucristo los odiamos están en ira unificados y el padre le dice hijo pídeme y te haré por herencia a las naciones ¿cuáles? esas de los versículos uno y tres y tú dirías bueno qué buen regalo estás dando no le puedes dar a otras naciones dice no y de hecho yo voy a usar a la iglesia tan gloriosa va a estar tan anclada en la eternidad sin ofensa humilde sirviendo a las naciones orando por los enemigos que vamos a tener la capacidad por el Espíritu de Dios de tomar esas naciones del versículo uno al tres y hacerlas la herencia de Jesucristo eso para mí es como no Dios danos marcianos pero la y Dios dice no yo quiero darles esas naciones la generación más ofendida más endemoniada más sensible más engañada yo voy a usarlos en tanto poder a través de ustedes que ustedes van a ganar esa cosecha y se va a volver la herencia de mi hijo yo voy a responder el clamor de mi hijo a través de lo que ustedes van a hacer en los últimos tiempos digo Dios ¿cómo nos escogiste a nosotros? somos la generación más débil que ha habido en toda la historia más sensible a todo y dice esa es la generación en la que yo voy a demostrar mi poder entonces por último me encanta que vamos a lograrlo sin perder nuestra inocencia vamos a llegar a la meta sin estar ofendidos por último quiero hablar siete cosas que yo puedo ver en la escritura según las oraciones de los apóstoles que va a ser la iglesia gloriosa siete cosas que yo puedo ver número uno la iglesia gloriosa o más bien ¿cómo vamos a poder llegar a eso? la iglesia gloriosa va a ser una iglesia fascinada en su belleza una vez más salmo 27 4 una cosa demandada al señor y esta buscaré estar en la casa del señor todos los días de mi vida para contemplar su belleza y escuchar su voz en su templo o en que en su templo es lo mismo pero el contexto es versículo 1 al 3 es versículo 4 pero el contexto 1 al 3 es aunque se levante un ejército contra mí y me rodeen ejércitos para comer mi carne aunque un ejército quiera destruirme David está diciendo el contexto de este deseo que yo tengo por belleza son 3 mil sicarios que Saúl pagó por 3 años para tratar de destruirme entonces en pocas palabras la iglesia va a vivir un salmo 27 4 en el global entonces va a ser una iglesia fascinada con su belleza en medio de situaciones rodeándonos número 2 es una iglesia la iglesia gloriosa es una iglesia anclada en la eternidad en la eternidad por lo tanto puede orar por sus enemigos porque si tú y yo estamos anclados en la eternidad si quieren matar a mi esposa matarme a mí yo sé que un segundo después estoy con el Señor por siempre es un ticket directo hasta con el que yo amo entonces si alguien me persigue puedo orar por él porque estoy anclado en la eternidad número 3 la iglesia gloriosa tiene su identidad en él no en el éxito no en un en un avivamiento no en nada es en quien Dios dice que yo soy número 4 una iglesia victoriosa es una iglesia que está basada en la palabra de Dios por lo tanto la cultura no lo mueve por lo tanto los falsos moveres de justicia no la engañan la palabra de Dios es su ancla y ha comido sus palabras y están ahora son parte de nosotros somos lo que comemos entre más comemos la palabra más vamos a volvernos es esa realidad de nuestra vida y no vamos a ser movidos por la cultura número 5 una iglesia victoriosa es una iglesia que va a caminar en señales y prodigios Marcos viene el día en donde hablaremos con incrédulos y mensajes que no movían ni una piedra vamos a decir ok no crees trae a tu hija que está llena de cáncer nombre de Jesús es sana pum es sana que dijiste otra vez ok ahora que ya tengo tu atención vamos a hablar de Jesucristo crucificado y como tienes que arrepentirte de tus pecados ok que hago para ser salvo Dios va a aumentar señales y prodigios para ayudarnos a ser el instrumento de que las naciones rebeldes se vuelvan la herencia de Jesús no va a ser para hacer crecer nuestros ministerios va a ser para cumplir el deseo de Jesús número 6 una iglesia victoriosa tiene paz en la tormenta va a haber muchas falsas señales y prodigios muchos milagros falsos muchos falsos profetas pero hay una cosa que el enemigo no va a poder falsificar jamás es la paz interna es Jesús durmiendo en la tormenta la iglesia va a tener paz paz en la tormenta es algo que nadie en el mundo va a poder tener sin el Espíritu Santo en los últimos tiempos y por último número 7 la iglesia victoriosa es una iglesia que camina en tal humildad que vive en los últimos tiempos para que el pueblo judío sea salvo y lo lleva a celos a lavar sus pies es una iglesia que camina en tanta humildad que va a hacer lo posible aún al punto de morir por un pueblo que no es su pueblo el pueblo de Israel los judíos en el mundo así que eso es lo que puedo ver en la iglesia victoriosa y si queremos aprender más de cómo va a lucir la iglesia victoriosa no tenemos que fantasear simplemente tenemos que leer las oraciones de los apóstoles y ver todo lo que ellos pidieron incluyendo a Jesús que la iglesia sea uno que la iglesia tenga sabiduría de revelación escribir toda la lista de cosas que los apóstoles oraron y viene un día en donde las seis mil años de las oraciones de los santos van a ser respondidas en una generación esas copas de incienso van a estar llenas y Dios va a derramar todas esas oraciones que hemos orado Jonathan Edwards Reinhard Bonki Cindy Jacobs Jesús Pablo Abraham todas esas oraciones están en una copa llena de incienso y viene un día en donde van a caer sobre una generación en los últimos tres años y medio de la historia y eso va a ser esa es la radiografía de la iglesia gloriosa entonces haz una lista los que están escuchando todo lo que los apóstoles oraron en el Nuevo Testamento incluyendo la oración de Jesús en Juan 17 y esa es la radiografía de la iglesia gloriosa y ahí se tiene en tarea incluso siete puntos y una tarea para la casa en fin eso es lo que yo puedo ver de la iglesia gloriosa por eso ¿qué podemos hacer ahora? puntos prácticos para terminar últimos 60 segundos y después te lo doy a ti otra vez Marcos a la luz de todo esto que estamos viendo ¿cómo empezamos hoy? año 2021 tanto de septiembre tú que estás ahorita en un momento tal vez atorado en pecado o no te sientes digno dices ¿de qué estás hablando? pero siento que algo está moviendo el planeta y necesito estar listo pero no sé cómo empezar te va a dar un curso recomendaciones bien prácticas en este momento que yo estoy tratando de aplicar ahorita en mi vida en este mismo día perdona rápido perdona rápido a las personas rápido es tiempo de perdonar rápido sanar relaciones rápido no dejes que dos o tres personas la sabiduría que Jesús nos dijo no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo no dejes que pasen días rápido sanar relaciones aprende a confrontar cuando la gente te hirió con Mateo 18 aprende a confrontar es un arte pero es bíblico y lo podemos hacer todos otro pide espíritu de revelación pídeselo no desees tener revelación ni le pidas a gente que ore por ti por revelación pídeselo necesitas abrir tu boca y decir Dios muéstrame más Dios muéstrame más gracias muéstrame más gracias esas frases nadie las va a orar por ti tú necesitas pedirlo y por último necesitamos pedir sabiduría en este momento hay una sabiduría que pedimos antes del conflicto y hay una sabiduría que Dios da en el conflicto la sabiduría en Santiago 1 Santiago dice el que esté falto de sabiduría pídala hay tiempo este es el momento para decir Dios ayúdanos a vivir sabiamente para lo que viene pero después hay otro tipo de sabiduría que es en medio del conflicto Daniel 2 dice Daniel dice que cuando hay conflicto el que no era sabio lo poco que sabía le es quitado pero el que entra en el conflicto sabio Dios le da más sabiduría y este es el momento donde necesitamos pedir sabiduría antes del conflicto y eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a hacer perdona rápido ama rápido relacionate rápido y pide sabiduría una y otra vez así es como empezamos este proceso en este momento impresionante amigo déjame hacer un repaso para todos los que están anotando como yo anoté características de la iglesia gloriosa número uno es una iglesia fascinada por su belleza aún en medio de un ejército y guerras en contra y malas noticias mantenemos enfocados en una guerra espiritual centrada en el muy bueno dos así es anclados en la eternidad anclados en la eternidad tres que tiene su identidad en él tiene su identidad en él cuatro está basada en la palabra de Dios no en la cultura ni los comentarios y las críticas estamos una iglesia basada en la palabra de Dios cinco una iglesia que camina en señales y prodigios señales que apuntan a Jesús señales que apuntan a él milagros que producen arrepentimiento no que llaman la atención para los hombres sino que producen arrepentimiento y personas y ciudades seis tiene paz en la tormenta cuando dijiste eso amigo para mí fue una explosión de del señor adentro mío porque bueno los que saben mi mamá se fue con el señor nosotros estuvimos ahí luchando peleando en el espíritu pero se hizo la voluntad de Dios pero también en nuestra casa espiritual en nuestra familia tres mamás en un mes cuatro mamás en un mes se fueron con el señor y es inexplicable como todos sienten paz en medio de malas noticias y y a la vez no es solamente noticias de alguien que hicieron el señor junto con eso es ataques en lo financiero ataques en la salud personas con malas noticias pero a la vez vemos la gracia del señor vemos como el señor nos da sabiduría para tomar decisiones rápidas para salir hacia adelante para seguir resistiendo al enemigo para no dejar de creer para no dejar de orar para no dejar de adorar no dejar de evangelizar entonces es una paz es una paz inexplicable pero que esa iglesia que está en Cristo es posible tener paz en medio de la tormenta y reafirmo eso y la séptima característica es que camina en humildad para lavar los pies de los demás para servir a un pueblo que no es un pueblo hablando de la defensa de Israel camina en humildad y los pasos prácticos perdonar rápido aprender a confrontar pedir espíritu de sabiduría y revelación gracias amigos de verdad hemos recibido tanto para los que están conectados se van con mucha tarea para la casa también la tarea era buscar las oraciones de los apóstoles lo que oraran por la iglesia incluyendo la oración de Jesús y ahí vamos a ver la radiografía de lo que Dios espera de la iglesia una iglesia con unidad con madurez con sabiduría con revelación que experimenta la grandeza de su poder y es eso lo que ya estamos viviendo yo sé que hay personas que están experimentando los poderes venideros ahora mismo algunos sintiendo el perdón del Señor el amor de Dios al darte tanta luz hoy que te arranca del pecado algunos están sintiendo un asco del pecado y teniendo pasión por la presencia de Dios ahora mismo algunos están recibiendo paz el Señor está enjugando tus lágrimas ¿sabe que me di cuenta amigo que Dios prometió enjugarnos las lágrimas no prometió impedir que las lágrimas salgan porque cuando lloramos es Él mismo que nos viene a enjugar a veces son los momentos de mayor cercanía e intimidad con Dios porque Él no envía un ángel Él viene a enjugar nuestras lágrimas entonces si alguien acá está pasando por algún momento difícil es que sientas la mano del Señor enjugando tus lágrimas quitando el dolor la angustia aún en un base de sombra de muerte Él está con nosotros y nos está esperando del otro lado con una mesa de comer el pan vivo beber el vino nuevo y todo angustiador se va en el nombre de Jesús amigo me inspiraste me inspiraste a profundizar más en la palabra de Dios uno de los puntos acá es estar basado en la palabra de Dios y para eso necesitamos prepararnos me gustó mucho lo que dijiste por último debemos pedir sabiduría antes del conflicto porque en medio del conflicto hay que usarla no hay que pedir entonces a todos los que están conectados les ruego en el Señor como dice la palabra Pablo les ruego por las misericordias de Dios que se preparen que aprovechen su tiempo cada día el día de ayer si no pasaste tiempo con el Señor adorando perdiste una oportunidad de ser más íntimo del Señor si leíste más las noticias más Instagram que la palabra de Dios estás perdiendo oportunidad de crecer en sabiduría con eso no estamos echando un yugo religioso para nada que se despierta tu pasión y tu necesidad de preparación ahí es con cada uno cada uno tiene que decidir qué va a hacer con su tiempo y espero que aproveche bien tu tiempo gracias amigo por tu tiempo de verdad somos muy muy edificados por tu vida por Gabe por todo el equipo de Casas de Raciones todo lo que ustedes hacen en ICO los amo mucho y aprecio mucho el Señor no igualmente apenas estábamos con este Brian y Marcela de Barcelona estuvieron aquí un fin de semana me obligaron a empezar un TikTok y dijeron estamos esperando a Marcos que lo haga el suyo sí sí pero Brian es tremendo bueno Brian y Marcela van a estar con nosotros en las lives oh perfecto sí vamos a terminar con ellos el martes 5 para los que no conocen va a ser impresionante entonces registren por favor yo voy a notar acá del 1 al 5 de octubre ahora vamos a hacer 5 lives equipados para los últimos tiempos que puedas registrar ahí no sé en tu en tu agenda en tu calendario en tu recordatorio este próximo viernes comenzamos 5 lives donde vamos a hablar sobre madurez sabiduría creatividad pureza y valentía en los últimos tiempos 5 características de los ministerios de las gracias ministeriales que capacitan a los santos para la obra del ministerio que lo vas así que ese es nuestro sentido y también para los que no se inscribieron los invitamos a que sean parte de la conferencia iglesia gloriosa equipado para los últimos tiempos toda la información está en tomatulugar.com barra conferencia toma tu lugar perdón amigo anoto esto acá porque a veces nos vuelven a preguntar después quería decirle a todos también que que por favor puedan postear ahora poner mencionarme a mí o a Benzi postear en tus redes tus bosquejos lo que escribiste lo que Dios te habló porque eso nos inspira mucho no solamente a nosotros sino que a las personas que no se conectaron pueden entender lo que Dios nos habló y que Dios use tu vida para que sea un mensaje una carta abierta que otros puedan leer también así que ayúdenos a anunciar esto con tus contactos con tus amigos compartan este live esta información y este viernes nos encontramos para 5 días seguidos siempre a las 10 de la noche en Argentina vamos a estar hablando de cómo estar equipados para los últimos tiempos amigo una vez más gracias por tu tiempo que el Señor te recompense espero que vengas pronto acá a Córdoba también pronto en nombre de Jesús amén te amamos y entre Brian, Marcela Gabe y yo estábamos diciendo cuánto les amamos y ellas están Gabe y Marcela están fascinadas con Fer la neta yo dije sí es la neta pero Marcos también bueno no estamos tan convencidos con Marcos pero Fernanda sí ok ok la verdad bueno por eso ahora vamos a hacer las lives con Fer Fer va a estar conmigo en todas las lives estas 5 que vamos a hacer creo que hay algo que Dios quiere empoderar nuevas madres nuevas mujeres de Fer en nuestra generación y vamos a ver cómo Dios está haciendo un recambio en el escenario del cuerpo de Cristo nos vamos a aprender cómo Dios va a levantar nuevas profetas nuevas maestras nuevas pastoras con el carácter de la iglesia gloriosa en los últimos tiempos así que saludos a Gabe y a tu hijita a tu hijito estamos listos para todo amigo gracias por tu tiempo todos los que están conectados gracias de diferentes partes de nuestro continente diferentes horarios pero con la misma pasión queremos honrar a Dios queremos ser parte de esa iglesia gloriosa ser luz en las tinieblas y preparar el camino de regreso de nuestro Señor nos amamos mucho y comparta compartan esto con todos sus contactos y seguimos conectados gracias amigo nos vemos nos vemos amigo